Música Dando Estamos donde Carlis, pasándola bien, de verdad Me alegro mucho de la acogida del Sable Sable City Estamos activos Manda esto, rompiendo Giovanni, ¿cómo tú te sientes ahora mismo? Bien, bien, bien Giovanni, aquí hay que hacerte un agrado ¿Cómo tú te sientes ahora mismo aquí? Decidió el peligroso Muy bien, muy bien Siempre me ha tratado bien No me puedo quejar Rompe Rompe De imperativo Rompe No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!